Isaura Taveras ¿Qué hizo esa santa? Le dice lo siguiente A Seliné Méndez Querida Selinés, mi amor Con todo el cariño y el respeto que te tengo Tú vienes de la clase artística Tú vienes del espectáculo Tú vienes de la farándula Tú eres recientemente electa diputada Tu naturaleza Y lo que te colocó en esa posición Fue el reconocimiento público Que te dio la clase artística Creo que es un comentario Fuera de lugar, una mujer prudente Inteligente, preparada Que ha emitido opiniones Que han trascendido en estos días Y está en derecho De hacer oposición Y de decir lo que cree y lo que piensa Sin embargo, recuerda que los bomberos No se pisan la manguera Y si tú vas a empezar Pisando la manguera De tu clase Que es la clase artística Bueno Entonces Porque querida Selinés Oye, está pisando la manguera No, y yo te voy a Y te voy a hacer una cosa Ayer tú preguntaste Hablamos del tema Y yo te dije Ella se equivocó Claro No era el escenario Primero para ser fuerza opositora Y sobre todo ella Que de dónde ella viene Por eso todos los diputados Dijeron Cuando te veamos en esa silla Vamos a entender Que estamos en el soberano Pero es que ella bloqueó Como que todo lo que estaban ahí Eran artistas Exacto No, como que el teatro nacional Todo lo que estaba Y no era así Y no era así Y tú me perdona amiga Selinés Te quiero y te admiro Y tú sabes muy bien Que tengo una relación cercana contigo Pero te equivocaste Lo hiciste fuera del cajón Como dice Alvarito Como decía Alvarito Alvelo Para descanse Además ella lo hizo ver Como que era que Ok, yo pertenezco al medio Me voy para allá Me voy a poner un trapo Voy a caer allá Señores Eso es organizado Eso es por invitación Eso se sabía Porque cada quien Iba ahí El que te ha invitado Es por alguna razón Correctísimo Por algo coherente Entonces en este caso Si le doy la razón a Isaura Porque lamentablemente Y tú misma lo dijiste El día de ayer Kenny Y tienes razón Seliné lo hiciste fuera del cajón Lamentablemente No era ni el escenario No era el momento Y tú no eres la indicada Para eso Porque tú perteneces Porque ella pertenece al arte Exacto Ella forma parte del arte De hecho Conocemos a Seliné Es en la parte del arte Mi república Mi república Modelo Presentadora Presentadora todo Productora Su vida amorosa Ha sido con hombres del medio Roberto Ángel René Brea El papá de sus hijos Entonces Toda la vida Lo hemos conocido por el arte Y creo Creo que El video de Ricardo Argonas Yo nunca he olvidado El video de Ricardo Argonas Sí, fabuloso Ella en Caramá Es Ricardo Argonas El de ella y él Él manejando El de ella y él Creo que ahora Es la primera vez Que vamos a ver a Seliné De lleno La política En una posición Bueno, entonces ahora Seliné Es que te vamos a conocer En la parte política Donde hemos conocido a Seliné Toda la vida Es en el arte Que lo ha desarrollado Perfectamente bien Que por eso No iba El comentario No, bueno A lo mejor Como ella ya está En la parte política Le dejó Sae su cacarita Pero no Pero no es que por eso Que choca el comentario Porque si ella viene De la parte artística Cómo criticarla ahora Porque tú tienes La parte política Es una línea Que le mandaron a decir Yo siento Yo creo más que ella lo dijo Por ser el teatro Por ser el teatro El lugar No porque ella estuviera En contra de los invitados ¿Usted cree que fue por los invitados? Y se escuchó Porque fue por los invitados No por escenario Le metió al bloque No por escenario Y dándole un poquito de sentido A lo que dijo Josema Ella fue de las diputadas De la oposición Que llegó con lazos negros Así es Como todo era vestido de blanco ¿Verdad? Con zapatos negros Ella tenía como un lazo No sé si era aquí Hermosa esa mujer andaba En esto o en el brazo Muchos de la oposición Tenían lazos negros Como en protesta Por no sé Una protesta fría Entonces lo que quiero decir Yo estoy de acuerdo Con todos ustedes Con Kenny Con Ivonne Con Richard Con Isaura Que para mí Se manejó muy bien En el comentario Lo hizo muy bien Ahora Ella pertenece a la oposición Y seguro Le mandaron a decir eso Ahora que ella No debió aceptar Decir eso Porque es de la clase artística Pero son líneas que bajan Señora la oposición Manda a mandar A decir cosas Josema Es que a ella No le correspondía Porque es de donde Ella viene Estoy de acuerdo Debió decir que no Pero lo que estoy diciendo Que no Quizás fue una línea Que le bajaron Yo no creo que le hayan mandado Pero Eso salió de ella Celina era una mujer Dique para bajarle línea Celina no es mi hijillo Cuando ella asumió Su compromiso Ella tiene que asumir Cosas de su gobierno Señores Para bajarle esa línea No creo Eso para mí Fue espontáneo Para mí eso fue espontáneo Quizás no calculó El alcance que iba a tener Dentro del mismo gremio artístico Porque al final La están condenando Y entre los que me incluyo Porque yo siento Que eso no era Ninguna sombra soberana Ninguna actividad soberana Porque esto era Una juramentación Quizás ella nunca había ido A una juramentación Y quizás obviamente Se lo encontró Vio varios artistas Pero eso no significa Que sea Por fin Nos tocó una diputada Bella y hermosa Que linda Hay muchas diputadas Bueno yo te hablando De las que conozco Celina Celina es hermosa Gloria Reyes Que ahora está En el tren gubernamental Fue diputada Y es muy hermosa Y la que se llama Como Maciel Kimberly Kimberly La que se llama Kimberly Kingsberlín Ah no la conozco Sí un cuerpazo La primera que es de Tutanán Ah no Sí muy muy bella Bueno que ella Y su esposo Ambos ganaron Sí ganaron ambos Diputados ¿Se puede eso? Kingsberlín Bueno sí Si pasó Exacto se puede Porque pasó Y Betty ha pasado Varios también Fue diputada también Y Betty es un mujerón ¿Y Juliana? Juliana Juliana La Juliana La Juliana Pero no hay traente Eh La perversa Dijo que haces Que tuvo una relación De J1 De siete meses Ay estoy harto De la perversa Estoy harto De la perversa ¿Tú sabes por qué? Porque ella anda dando lástima Ella para mí Espérate Espérate Que alguien me dijo Eso mismo ayer Yo vi la entrevista Los muchachos La estaban viendo Y yo me senté Y uno de los tigres dijo Yo siento que la perversa Está como rogándole a J1 Para que vuelva con él Ella está como asfixiada De J1 Y yo incluso discutí con él Le digo No Ella está diciendo Lo que le pregunta Dijo Una mujer no habla de hombre Ella no ha superado a J1 Y no lo va a superar Embarazada Exactamente Para mí Ella está asfixiada De ese hombre Quizá ella tenga esperanza De que él va a formar Un hogar con ella Pero yo por lo que veo No creo Señores pero ella está embarazada Vamos a dejársela pasar Está sensible Está enamorada El papá de su hijo Hay que chanciar Pero para estar bailando Y ya no te embarazas Bueno Hay que chanciar Hay que chanciar Hasta que dé a luz Pero el niño no amarra a hombre Lamentablemente No para nada Él va a tener que cumplir Con ella En cuanto a su manutención Con el niño Ya le hicieron el ADN Pero todo Bueno Tendrán que hacerlo Porque él todavía no confía Ni confía Él tiene una actitud Como que él no confía Él no confía en eso Él quiere hacerle el ADN Y eso es un qué Una alarma Para ella menos Estar detrás de ese tipo Pero por eso digo Esas hormonas se ponen Todas revoltas A esa mujer Y que chanciar Hasta que dé a luz Pero es que ella habla Todos los días Mi amor Sí Ana Yo ahí pienso Como Richard Se habla del tema Porque ella lo trae A la mesa Con sus declaraciones Yo dije el otro día Que a mí no me importa La vida de la perversa De manera personal Quién es su hijo Quién es el papá De su hijo Pero lamentablemente Estos temas Lo ha puesto A la luz pública Ella Ella misma El mismo tema De no aclararlo No preguntarle Y ella lo habla No aclarar el tema De quién era el papá Mediáticamente Fue ella Y el golpe más letal Que lo dije aquí Perversa Te quiero y te amo Yo sé que estas declaraciones Te van a ofender Dije que poner a tu niño A exponerlo así Diciendo J-Wan J-Wan Es abrir la puerta Que la gente Hable de tus niños De él y del que viene Bócamelo a Infernelis ¿Cómo fue que dijo? El niño J-Wan ¿Quién es el papá? Y un niño Ay hombre Dice lo que ve Sí, claro Claro Es lo que escucha Porque seguro Esa conversación Ha estado de manera interna Y delante de un niño Que no tiene que estar opinando O lo mandaron a decir eso Exactamente Eso va a decir Cuando me ven a ver Antes de grabar el video Le digo Vamos a preguntar eso Y tú dices esto Porque yo le digo No, reconocido No me suba eso No me suba eso Pero como a ella Le gusta mucho el moro Le gusta estar en las cuatro esquinas Le gusta que la gente Hable de ella Bueno, porque aguante Yo lo que creo Es que la perversa Se asfixia Sí Porque lo vimos Cuando ella tenía la relación Con ¿Cómo que se llama el otro? Con Jomel Jester El que estaba preso Exacto Jester Tú sabes lo que es Ir a la cárcel Que no fue que ella lo conoció Fuera de la cárcel Y él cayó ahí Él tenía 12 años preso Por eso Ella lo conoció ahí adentro Y él estaba preso Porque supuestamente Le quitó la vida a una persona Por un asesinato Supuestamente O sea, estamos hablando De algo muy grande Y sin embargo Ella iba a la cárcel Le hacía delivery Y se enamoró ahí Y él se ha convertido en una estrella También Por eso Yo que lo sigo a él No, pero imagínate Porque de la mano Con ella Dime No sé Cuando a ti alguien No te gusta de entrada Tú le entras Ya como A un lado de dos gente Y tú te quedas callado Yo sé que Jester Te gusta como hombre Pero es la verdad Yo sé cuando te gusta Mira como dijo Le digo Te gusta Jester Y yo dije No, yo no dije eso Te soy sincero Pensé la respuesta Dale, ¿cuál era la respuesta? Ninguna Señores Yo conozco a Richard Como la palma de mi mano Y se pone rojito Y Jester es un tipo Que se ve bien Claro, está gordito Que se ponga a bajar Mira, como hoy Estamos en consejo Para Jailin Y para esas cosas Por favor, perversa No des más entrevistas Hasta que tú dejas luz Osuna estaba aquí Está aquí Está Le pegándose aquí En la cara Me mandaron una nota de voz Caramba Y qué le digo En esa nota de voz Que tú lo amas Que me encantó No, no Richard, dile Te voy muy flaquito Me encanta Te adoro Te adoro Te adoro Dios mío Mira, ¿y por qué tú no traes Osuna? Vamos a entrevistarlo No, que Osuna no sé Tú sabes que le Él es socio El edificio rojo Sí, entonces Si viene donde mí Tú sabes Dale, mándale una nota Osuna Estoy con alguien Que te quiere Te ama Y te admira ¿Cómo tú estás, Osuna? Richard Este hombre, mira Me las ha pedido De toda la manera Que simplemente Quiere saludarte Tú sabes quién es Richard Fans de tu relación Así que ya tú sabes ¿Cómo así? Fans de su relación Pero dime una palabra bonita De su carrera Le estoy dando seguimiento Que lo veo muy delgado Que qué está pasando con él Claro, él lo sabe Él lo sabe Seguro él ve los videos Seguro él ve los videos De Kenny Crush Y tú le has mandado Algún mensaje ¿Cuál mensaje? En privado En privado Hola, ¿cómo estás? Claro, yo le he mandado Un par de mensajes Lo que pasa es que ni han visto Me dijeron Ah, dile que vea lo de M Ya Mira, Richard, qué raro Que él tiene una actividad Donde había periodistas Fue como algo selecto Porque estaba jugando basquetbol Hicieron una Como una fundación Ok Él fue a una cancha Dio algunos regalitos Y yo pensé Yo vi la foto Y yo pensé Que tú ibas a estar ahí No, no nos invitaron Yo no sé a Kenny Si le invitaron Pero a mí no me invitaron Enrique Medina ¿Qué pasa? No sé qué pasa Enrique tiene sus preferidos Pero cuando quiere quórum Llama al pueblo Dios mío Entonces Pero nada Enrique es mi amigo Independientemente de todo Te queremos Enrique Medina Y Osuna Mira, lo vi En Fue a una discoteca Sí Pero es verdad Está muy delgado Está super delgado No sé Quizás está entrenando Quizás está rebajando mucho Pero sí me encantaría Entrevistarlo La verdad Porque quiero conocer Sobre todo Qué ha pasado con su película Recuerda que ya se grabó En pandemia Buscó un importante director Español Para que dirigiera su película Y me encantaría saber En qué estatus está eso Para cuándo Yo creo que Tú sabes que los artistas Ahora la mayoría Se están como cortando Sí Para el feed Yo creo que él está en esa etapa Para crear masa muscular No te meta vegano No te meta vegano Porque mira Nati y Natasha Como tal La pobre Bellísimo Y el mismo DJ Y a Donnie También está flaquísimo No, él está flaco Pero no se ve demacrado No se ve demacrado A Donnie nada más Se ve sano Se ve sano A Donnie nada más El de la cabeza Miren Y ambas Y ambas Porque de que se pone Un pantalón flojo Se también Pero está muy delgado A Donnie Y Osuna Los dos están muy delgados De verdad A Donnie El DJ El DJ El que le ganó A Oaki Y el que le ganó A Tiesto Este DJ Que nunca ha creado Nada en su vida Y él le ganó A Tiesto Claro Claro En los hip mores Ah pero los premios hip no son Fue Alex Sensation Que ganó No Fue el que se lo entregó Digo Caroline Que la producción amarró Para que ella le entregara El premio Y Sensation Subió con él Fue una palabra Ay que me cruzo Porque no me cabe Que él le gané a Sensation Pero tú sabes No 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 A Sensation puede ganar Pero a Tiesto A Tiesto Mira yo puedo ver La producción del premio Yo puedo ver La producción del premio Vino a Donnie Fue que tú que lo hiciste El DJ Así mismo Vino a Donnie Si Ah ok Es el que va a ganar Porque Caroline Que le va a entregar Entonces eso va a crear El morbo Ahora si él no viene Va a ganar a Sensation Ok Porque se lo puede entregar Cualquiera Pero si gana Si llega Donnie Y si viene con la mujer Más Más Y le avisaron Llegó Con la mujer Si Se fue Se no Si Súbalo Bueno Normal Que opina el pueblo De todos estos chimes Al final que hemos hablado Vamos a coger Parle llamaditas Que hoy hemos hablado Como poco con el pueblo Ah yo te iba a decir Que no hemos hablado poco Nosotros No no con el pueblo No me llamen Para joder el elenco Mira el videito Ya lo encontré Lo busqué y lo busqué El de la perversa Hijo de la perversa Segura que el padre De su hermanito Ah Parece niño La perversa Ponlo para escucharlo Y él lo dice Vamos Vamos Mira ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? Te estoy llamando Porque yo vi a Richard Por Loma de Cabrera ¿Cómo? Richard ¿Qué lo viste? ¿Aquí por Loma? Ay ya se supo ¿Cuándo? Es por esos lados Por esos lados El sábado Richard Yo te vi En vivo En vivo Y por qué no me saludaste Estaba vestido como de negro Así era él Siempre anda así Era como una actividad Ya que tú Sí, estábamos haciendo Examen de la próstata Sono Y mamografía No, yo no soy urólogo Ah, por eso Tú tienes una cuerpa Richard Ay, pobre, gracias Pero tú no sabes Richard y la Piri Me van a hacer Contrato a un herrero O sea, no partí Mira, vaya de ahí La Piri es falsa La Piri anda así Como tú La Piri, mi amor Tú le vas a tener Que poner una varilla Mira, tú no sabes Que una vieja Ella me dio una nalgada ¿Qué? Ella como que se desesperó Se desesperó, doña Con mil Mentira Yo me muero Me muero, mentira De verdad Y tú morí La doña dijo Estoy hablando con dos doñas Que son las que van A estos operativos Y tengo una de este lado Y la otra estoy ahí Y ella no se aguantó Y le estoy hablando Que me hizo así Que ¡tua! Eh, que le tocó todo ¿Qué le dijiste? Reírme Digo, ¿qué fue, doña? Yo soy hombre, Richard Pero tú La nalguita tuya provoca Que uno le desocuestra Claro Un día yo estaba en cuatro aquí Y ¡TÓMALO! ¡TÓMALO! ¿Qué? ¿Qué? Que tú estabas ¿Qué? ¿En cuatro? Cuando yo entré gateando ¿Te acuerdas? En cuatro ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! Pues dije, aquí Están pasando cosas ¿Y qué pasó? Y dije, bueno, ¿y a qué hora fue? Y se desesperó No, y lo que dijo José Mantes No te imaginaba Que el señor comentario No, no, yo lo digo sinceramente El Richard Coge una postura Como que la nalguita Como un spoiler Porque como que coge para abajo Y después sube Te voy a enseñar una postura Hace como una curva Y él se pone así Y uno le da como ¡Pakiti! Como que uno ¡Párate, Richa! Párate, 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 párate Párate Oye, no me he fijado No, no me he sintió eso Mira, él se para así Él se mete como una curva Señores, pero ustedes ven mucho Porque ni yo me había fijado Óyeme, óyeme Mira, él hace como así Mira, él donde quiera El taparero Así, mira No, 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 no Él hace así Tú lo haces también No Se pone así Es que es claro Mira, pero es que Richard tiene nalguita Claro ¿Tiene más que tú? No No, no tiene más que No, pero te lo atrevió Luis No, pero es porque Es hombre Más de gimnasio Exacto, exactamente Porque yo no entreno Más que Ivonne, sí, sí Sí, claro Bueno, sí, claro Yo tengo más que Ivonne En todo, pobre No, no, no Perdón Y vos tiene nalguita que Richard Vamos a comparar O sea, si es un hombre Y vos tiene nalguita que Richard Josema, al ser un hombre Se destaque porque tiene mucho Exactamente Tengo que decir Josema, te voy a enseñar la foto No, no, yo la he visto No, no, no ¿Qué está pasando aquí? De verdad Siento que hemos perdido Un soldado El equipo Soldado caído Soldado caído Josema Señores Vamos a cambiar Yo no soy muy puro Yo no soy muy puro Oh Déjenme el suegro Tranquilo Yo no soy muy puro Richard te quiere como suegro Sí, él le quiere Como suegro A mi hijo Está loco Por, 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 por Por virame Por virame Por virame Por virame No va a ser muchacho No vive aquí en el país No, sí Yo tengo uno y hay otro aquí Además Richard tiene visa Él puede ir Y los dos se ven bien Los dos Ah, pero aquí hay mucha gente Que van a ir cobrando 200 dólares Dime, more Muchas chapeadoras Van por 200 dólares No, no Richard Van por 5 mil dólares Y 4 mil No, como dice Josema De 4 y 5 Richard, tú sabes la tarifa ¿Cómo vas? Tú sabes la tarifa ¿Cómo vas? No puede ser No, ya vivía ya Pero el pasaje no puede estar Ah, ok Tú sabes la tarifa Son 4 y 5 Por 200, Fernely Te perdiste eso Richard, pero tú mantienes Al hijo de Josema Depende de la villa No, por eso Él lo muda para su casa Simplemente un cambio de estados Ay, lindo, dice Quiere dormir con media No, como Alberto Ivonne Oye, Ivonne Quiere dormir con media Con media Ay, Dios mío O como Alberto Como Alberto Con el palo adentro Periodista Bueno, toma un show Esto es un show Esto es para que la gente Estén la boca Porque puede ser Puede ser un palo Un palo de canela En el chocolate No, amor ¿Eso sabes qué palo? Ay, Dios mío Se me hizo la boca Échale saliva Y se fue Bye, bye, señores Bye, bye Dios tenga piedad